¡Suscríbete al canal! ¡Pero siéntelo! ¡Me vayas a pegar, por favor! ¡Ah, sí! Pues deja tus groserías. Últimamente te estás portando puro mal. Es que te digo que es malo y no aprende la lección. ¿Hasta cuándo, Noni? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sé un buen hijo. Por favor, aprende de tu hermanita que se porta bien. ¡Sí! Yo sé que... que ella es tu preferida. No es que sea mi preferida o quién es mi preferido. Son mi hijo y lo amo a los dos por igual. ¡Sí! Esas son puras mamadas. ¿Ves? Es que eres grosero. Pareciera que... que... ¡Ay, no! Yo eso no te lo enseñé tu madre mucho, pero... Tenga quieto que regrese de... de la casa de sus padres. Que voy a hablar sinceramente con ella para ver si tomamos una decisión. O te vas de la casa o no sé qué va a pasar, Noni. Pero últimamente te está portando mal. ¡Papá! ¡No me quiero ir! ¿O sabes qué? Mejor me largo de aquí. Y que te den por saco a ti. Y ya me tienes harto. ¡Eres un mal padre! ¡Sí! Soy un mal padre. Pues ahora estás castigado. Te daré razones para que te... Para que pienses eso de mí. Cuando no te lo he dado. Simplemente te he brindado un hogar. Y buenos. Y buenas normas. Y buenos. ¡No! ¿Sabes qué, Noni? Ya no puedo hablar contigo. Estás castigado. No vas a salir de la casa. Ni para jugar. Ni para comer. Ni para ir a la casa de tu abuela. Nada. ¿Ok? No se diga más. Estás castigado. ¡Tú! ¡Dame el puto control antes que te pegue! ¿Le estás diciendo eso a quién? A mí, papá. Me dijo eso a mí. Le vuelves a hablar a tu hermana, ¿sí? Y ya voy a agarrar el palo y te doy. ¡Sí, pero no me quiere dar el maldito control! ¡Quiero ver mi programa! ¡Noli, por favor! ¡Ya basta! ¡Deja tus groserías! ¡Papá, me iré de la casa! No te puedo decir. ¿A dónde vas a ir? ¿Y qué? ¿Vas a vivir abajo de un puente? ¡Que me dé el puto control! ¡Quiero ver mi programa! No se lo voy a dar, papá. No, no. Es que no se lo vas a dar. Se está portando mal. Tú ve lo que tú quieras. ¡Ay, no, Dios mío! ¿Y qué mierda es lo que está sonando? ¡Es una puta araña que está de mi anoche! ¡Pero yo no voy a matarla! ¡Si quieres, anda tú! Por supuesto que la voy a matar. Y tú sigue con la... ¡Ay, es que me haces decir grosería! ¡Cuando no soy grosero, puto Noni! ¡Ves que no me quieres! ¡Eres un mal padre! ¡No hay idea de la casa! ¡Y tú! ¡Tú, ya vas a ver! Tú no le vas a hacer nada. Si le montas un brazo, una mano a tu hija, vas a ver, ¿ok? Déjame que voy a matar a la araña porque ella me tiene... A ver, ¿qué araña está por acá? Porque no creo que esté... ¡Oh, biché! Si hay una araña aquí... ¡Oh, hija de perra! ¡Vas a morir! ¿Qué haces acá? ¡Ayúdame, Noni! ¡Pequeño! ¡Yo no te voy a ayudar! ¡Me voy a la verga! ¡Tú no te vas a ir! ¡Lándate más para que veas! ¡Oh, no! Listo. Ya está. Tú, quítate de aquí, pequeño. Me vas a obstinar tú también. ¡Ay, no, maldición! Ya, ni siquiera puedo subir por acá. ¡Papi! 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 ¿Qué pasó, hija? ¡What the fuck! ¡Las cosas, el televisor! ¿Quién? ¿Quién nos robó? Fue Noni. Se llevó todas las cosas, papi. ¡No llores, hija! Tranquila. Voy a ir a recuperar las cosas. ¡Maldición ese Noni! ¿Sabes qué? ¿Se fue de la casa? Pues ahora sí me va a escuchar. ¡Oh, no! Tengo que ir. A ver, ¿está dónde se fue? Es que ni siquiera tiene lugar a dónde irse. ¡Mamá, ¿está Noni? ¡No, por supuesto que no! ¿A dónde se fue? No tengo tiempo para hablar. ¡Oh, ya me dio matada! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Ahí está Noni por acá! No, hijo. ¿A dónde se fue? ¡No tengo tiempo para hablar! ¡Oh! Ya, seguramente está en la casa de mis amigos. Conocí a dónde coño. Pero tengo que irlo a buscar, güey. ¡Me quiero ir! Bueno, ya llegué. ¡Tío! ¡Oh, ¿cómo estás, Noni? ¡Mendición, tío! ¡Ya te bendiga! ¡Tío! Necesito que me ayudes y me protejas. ¿A qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi papá me está tratando muy mal. Y quiero irme de su casa. Y no quiero regresar más nunca a la casa de mi papá. De respeto. Sí, es mi padre, pero no me quiere. No me ha demostrado amor estos últimos tiempos. Y yo necesito amor, comprensión y ternura. ¡Oh, maldita tú, Noni! ¿Me puedo quedar aquí, por favor? Si viene mi papá, le dice que no estoy. Por supuesto, Noni. Tú cuentas conmigo. Eres mi sobrino. ¡Gracias, tío! Oye, no digas nada. Eres mi sobrino preferido. ¡Oh, gracias, tío! ¡Ya se lo digas a Noni! ¡No! Se llama Nona. ¿Nona? ¡Nona! ¡Ah, Luna! ¡Hasta no se termina! Sí, ¿me puedo quedar aquí? Sí, sobrino, tranquilo. Ok. Oye, pero escúchame. ¿Qué? ¿Cómo piensas quedarte aquí si no tienes nada? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tengo nada? Mira, es más, te lo regalo. Mesa de crafteo. Cofre. Tengo también muchas cosas más. El horno para cocinar. Tengo también. A ver, ¿qué más? Tengo un dinosaurio. También tengo un pollito. Es de mi hermana, pero se lo quité por culera. ¡Oh, no te... Si no serías, Noni! ¡Oh, me has equipado la casa! ¡Sí, te gusta! ¡Oh, sí, Noni! Y algo que te va a encantar. Una TV. ¡Oh, sí, Noni! Tiempo queriendo comprar una TV, pero... ¡Oh, tenemos cama! ¡Oh, qué bien, Noni! ¡Eh, tenemos cama matrimonial! Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Noni. ¡Oh, muchas gracias, tío! ¡Oh, sí, sí, Noni! ¡Oh, entonces me voy a quedar aquí! ¡Sí, Noni, tranquilo, sin ningún problema! ¡Gracias, tío! ¡Eres el mejor tío de este mundo! ¡Eres mi mejor tío preferido! ¡No le digas a papita! ¡Oh, no, tranquilo, Noni! ¿Ya comiste? ¡Ah, gracias, tío! ¡Eres muy amable! ¡Voy a comer! ¡Gracias! ¡Oye, estás hambriento! ¡No, solamente un poco! ¡Ay, ya estoy lleno, tío! ¡Oye, Noni, te tengo idea! ¿Qué idea? Debería de crearte un escondite secreto Para que tu padre no te consiga ¡Qué buena idea, tío! ¡Hámalo ya antes que venga! Porque me debe de estar buscando como loco Oye, pero lo tengo con las uñas, cabrón El escondite Debes de tener tus herramientas Yo no sé, güey ¿Qué aquí vives solo o qué? O sin nada Busca en tu puto cofre Yo en el mío no tengo nada Ahora va para ti Aquí está, Noni Tranquilo ¡Apúrate, güey! ¡Tío, ¿qué estás haciendo? ¡Y Noni, haciéndote la escondite! Eh, no, pero por lo menos Aquí, muy bien Más profundidad, por favor Ok ¡Ay, Noni! Ya no sé ya ¡Ey! Ya ahí Esta es la profundidad que me gusta ¡Espera, Noni! ¡No, no, no! ¿Sabes qué? Tengo que picar aquí Espérate, Noni, espérate Ya, aquí, aquí No pique más Ya, sube, güey Cuídame la esparga Pero no suba por ahí ¡Ay, qué puto manco! ¡Sube! Ok Dios, pero qué culero Espera, Noni, espera Deja de sacar ¡No le vayas a avisar que estoy aquí! Oye, ¿me ves? ¡Asómate! ¡Sí! ¡Pícate cofre! ¡Este bloque! ¡Este! ¡Te quiero, Noni! ¡Maldición! ¡Sácame de aquí! Simula, Noni Que creo que vio tu padre Ok Tengo que apresurarme Espero que esté aquí Porque si no está aquí En serio se está Tomando las cosas En serio y a pecho Me he hecho confiar Estás de muy vacaciones Todavía no va a aparecer Así que seguramente está aquí En la casa de mi amigo Moreñito ¡Maldición! No está, wey En la casa de mi hermano Palito Papita Y luego Chiquitete En el palito No, aquí no está Ni siquiera está Papita, wey Por favor, espero que esté aquí ¡Hermano! Hermano Dime, hermano ¿Qué haces? ¿Está mi hijo por aquí? Oye, no pases esa puerta Sin mi permiso Lo siento, wey Dime si está mi hijo por acá ¡No lo he visto! Bueno, si lo llega ¿En serio no lo has visto? Puedes pasar, pasa Ok Eh, ¿no lo has visto? ¿En serio? ¡No lo he visto, hermano! Pero estás como sospechoso Y tienes como muchas cosas aquí Por... Ey, ¿esa no es mi televisión? Sí, no, hermano Me he ganado de lo tenida Ah, me huelas como sospechoso, eh Bueno, si lo llegas a ver Le dice que yo la pasé buscando, ¿ok? Ok, hermano La luz que se le acaba ¡Marcita, sí! ¡Me estoy oficiando! ¡Sácame de aquí, tío! ¡No te caes de aquí! ¡Aca! ¡Lo tienes ahí! ¡Eres un mentiroso! ¡Sácalo de ahí! ¡Que lo vas a matar! Ese Ese es para que aprenda la lesión ¡Diablo! ¡Te tardaste mucho! ¡Mi papá se fue! Sí, se fue ¡Aquí estoy! ¡Mierda! ¡Mala mía, tío! Oye, Nuri Ahora no sé qué vas a hacer Está tu padre ahí Y hermano Quiero que regreses en mis cosas Toda esta mierda es mía Oh, no toqué nada de eso, hermano Sí, ¿por qué? Porque eso me lo ha dado Nuri Sí, pero es mío, güey Oye, hermano Ayúdame a subir a Nuri aquí Venga acá Vamos a hablar como gente civilizada Hermano ¿Está Nuri cerrado? Sí, se sale No te miro, va ahí Papá ¡No me vayas a pegar! ¡Pero me voy a quedar con mi tío, ¿ok? Claro que no Me vas a seguir a mí Al fin y al cabo No vas a seguir a tu tío Fuera tú de aquí Esto es una conversación De... De... Hijo y padre ¡Tío, no te vayas! Quiero estar contigo ¡Vete, Nuri! ¡No! Mira ¿Sabes qué? Venga, já, palito ¡Ya te vas a tocar, hermano! ¡No, pero está bien! Está bien Me voy a ir Está bien Pero... ¿A dónde vas? ¡Está bien! Me voy a ir ¿A dónde vas o qué? ¡Vete, Nuri! ¡No, güey! No, ¿sabes qué? Estas cosas son mías, güey Y mi hijo tiene que estar conmigo, por favor ¡Hijo! ¿Sabes qué? Déjame hablar con mi hijo Por favor ¡No quiero hablar contigo, hermano! ¡Lárgate! ¡No, por favor! Dame una oportunidad ¡Oye, Nuri! ¡Habla con tu padre! ¡Está bien! A ver qué me va a decir ese culero ¡Respeta! Soy tu padre ¿Y sabes algo, hijo? Quítate tú para que me mire a mí ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Habla con mi Nuri! Hijo Hijo Necesito que me perdones ¿Sabes qué? Últimamente me... Me... Tienes razón Te he tratado más Y sinceramente le he dado más Más, más, más ¿Cómo se dice la palabra? Importancia, estúpida Ah, sí Importancia, mi hija Sí, papá Pero tú no me quieres Sí, sí te quiero, hijo Por eso te pido perdón Perdóname Dame una oportunidad nueva Oye, Nuri Por favor, perdóname, hijo No, perdóname Bueno, está bien, papá Te perdono Te perdono, está bien Recojo mis cosas y nos vamos Ah, de aquí no te llevas nada Papá, no me dejan Tú déjamelo a mí Voy a matar a este hermano Que se supone Hijo de tu madre Vas a morir Regrésame a mis cosas Es mi hijo Ahora te quieres adueñar Sobre yo, hermano Sí Sobre tu cadáver Regrésame a las cosas Por si no, te vas a arrepentir ¿Sabes qué? Te doy una espada para que te defienda Ahí está Espera, espera Espera un momento Oye, Nuri No me hagas esto Cállate No le vas a hacer nada Eres mi hermano Listo Vámonos, hijo No, me quiero quedar Maldición Te voy a matar, Nuri Bueno, chicos Espero que les haya encantado Que les haya gustado Reventar ese botón de like Compartirlo con vuestros amigos Y seguirme en Instagram Twitter Instagram Y por favor Vayan todos al canal De PaulitoMC Vayan a darle apoyo y amor Sí, vayan al canal de ese puto Noni, por favor Ok, chicos Voy a mandar saluditos rápido A los que me siguieron en Twitter En Instagram Y los que han estado en activo Tanto en Instagram Tito Todas mis redes sociales Así que estarán en la descripción del video Si quieres un saludo Sígueme, compañero Ok, le voy a mandar saluditos por acá Le mando saluditos Déjame que lo busco Que lo tengo por acá Le mando saluditos a AdriGamer Le mando saluditos a Ignacio Tunies Le mando saluditos a Anishan Le mando saluditos a Darzul Le mando saluditos a ChrisirGamer Le mando un saludito a Aldo Le mando un saludito a Aria Aria Donis Y le mando saluditos a Danny96 Y a EduardoGamer O xxEduardoGamer, wey Le mando saluditos a todos ellos Sí, muchísimas gracias por todo el apoyo No puedo mandar saluditos a todos Así que poco a poco Iré mandando saluditos a todos Ahora sí que sí Yo me despido Y no olvides darle Amor a Palito Y a todos ¡Vámonos, Noni! No, Noni, va conmigo No, maldición La traición La decepción ¡Na! Gracias por ver el video.